¡Adiós! 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 ¡Uyos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver! 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 de millo y caña, cuando suenan los tambores a la orilla de la playa, cuando suenan los tambores todo el mundo ya la baila, esa cumbia de la costa, de la costa colombiana, cuando suenan los tambores al ritmo de millo y caña. ¡Ve la cumbia, cumbia tamborena! ¡Suscríbete al canal! 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 La la la... Timbo, 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 timbo Eso es, amigo Rubi Baila morena linda, un día no hay tinta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia calleguera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia calleguera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia calleguera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia calleguera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia calleguera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia calleguera. Vamos a bailar, cumbia calleguera. Baila, que se baila, cumbia calleguera. Que yo te canto, que yo te canto, que yo te canto, que yo te canto, mi amor. Baila, que se baila, que se baila, cumbia calleguera. Baila, que se baila, que se baila, que se baila, cumbia calleguera. Que yo te canto mi amor y mi inspiración Y dice esa guitarrita El Rey de la Cumbia, Zobideja, en México, en la acción americana Música Albertito, eres el Rey de la Cumbia, eres el Rey del sabor Con tu toque colombiano, toca mucho tu tambor Música Eres el Rey de la Cumbia, eres el Rey del sabor Con tu toque colombiano, toca mucho tu tambor Música Oloré, 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 oloré Música Oloré, 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 oloré Música 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 El Rey de la Cumbia, Zobideja, en México, en la acción americana Impresionante Música Oloré, 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 oloré Música Albertito, eres el rey de la cumbia, eres el rey del sabor Con tu toque colombiano, toca mucho tu tambor Eres el rey de la cumbia, eres el rey del sabor Con tu toque colombiano, toca mucho tu tambor Oloré, 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 oloré Oloré, 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 oloré ¡Nueva! ¡Nos vamos para Venezuela! ¡Adiós! 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 Ese es el ritmo ¡El estilo único! ¿Cómo dice? Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, tú bailas con sabor y con candela Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, tú mueves sabrosito tu cadera Así bailarás, mi rumba sabrosita gozarás Así bailarás, el ritmo sabrosito de mi rumba ¡Venga mi rumbita! ¡Venga mi rumbita! Que suenan los bongos, esos bongos ¡Venga mi rumbita! Y así bailarás, mamacita Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, tú bailas con sabor y con candela Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, mueves sabrosito tu cadera Así bailarás, mi rumba sabrosita gozarás Así bailarás, el ritmo sabrosito de mi rumba Esas trompetas Esas trompetas Ahí va Ahí sale Ahí sale ¡Ese! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Esa es la cumbia! ¡La cumbia con A! ¡Y dice! ¡Esa es la presencia y calidad! ¡Sí! ¡Dentro de brazo! ¡Dentro de brazo! ¡Con su rico y sabor! ¡Venga la trompeta! ¡Ay angelito! ¡Oye esto! ¡Esto! ¡Aplástico! 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 ¡A tambo! ¡A tambo! ¡Aplástico! ¡A estos pedras graduating! ¡Impresionante! ¡Ahí va! ¡Escuchen esto! Toto y cerebro. ¡Ahí va! Moviendo su caderita como olas en vaivén Es una cosa bonita mi negrita huepa que Es una cosa bonita mi negrita huepa que Con el eco de tapón Y esa guitarrita ¡Hala! ¡Inicent! 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 Ritmo 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 y favor Ya vienen las pocas teclas, ya vienen para gozar Ya vienen las pocas teclas, ya vienen para bailar En la fiesta de mi barrio, con todos quiere gozar En la fiesta de mi barrio, con todos quiere bailar Bailando cumbia sabrosa, las ruedas le forman ya Bailando cumbia sabrosa, las ruedas le forman ya Bailando con los sonidos, el bajo retumba ya Bailando con los sonidos, el bajo retumba ya ¡Pága ese tambor! ¡Ese es el tambor! ¡Ese es el tambor! Bailando cumbia sabrosa, las ruedas le forman ya Bailando cumbia sabrosa, las ruedas le forman ya Bailando con los sonidos, el bajo retumba 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 ya En una linda baracha me encontré a una muchacha En una linda baracha me encontré a una muchacha Ella baila con sabor, el ritmo que traigo yo Ella baila con sabor, el ritmo que traigo yo Guarachera, ven cantar, guarachera a bailar Cuando suena el fondo, la descarga sonará Dice Ven a mi anito Mi anito Guarachera, ven cantar, guarachera a bailar Cuando suena el bongo, las trompetas cantarán Dice ¡Ahhh! Guarachera, ven cantar, guarachera a bailar Guarachera, ven cantar, guarachera a bailar Dice, 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 dice ¡Venga! Guarachera, ven cantar, guarachera a bailar Ritmo para gozar Ritmo tropical ¡Venga, pianito! Este es el ritmo y sabor De ¡Aviento de brazo! ¡Y dice! ¡Aviento de brazo! Quedantero Ritmo bandidero A don sar Ritmo Tropical ¡Venga! ¡Venga! Voy al festival, voy a ir a gozar, el ritmo de cumbia tocan ya Voy al festival, voy a ir a gozar, el ritmo de cumbia tocan ya La cumbia sabrosa pa' bailar, la cumbia se goza con amor Sobrero en la mano va a mover, con mucho sabor Con un paseito para allá, baila, baila cumbia sin parar Este ritmo suave pa' gozar, y lo hace bailar Festival, festival Suena, suena Música Voy al festival, voy a ir a gozar, el ritmo de cumbia tocan ya Voy al festival, voy a ir a gozar, el ritmo de cumbia tocan ya La cumbia sabrosa pa' bailar, la cumbia se goza con amor Sombrero en la mano va a mover, con mucho sabor Con un paseito para allá, baila, baila cumbia sin parar Este ritmo suave pa' gozar, y lo hace bailar Música 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 Música